Viento Dile a la lluvia Que quiero volar y volar Yo estoy con mi compañera Más de una semana Sin poder volar Viento Dile a la lluvia Que al final mi nido destruirá Yo estoy con mi compañera Más de una semana Sin poder volar Más de una semana Más de una semana Más de una semana Sin poder volar Más de una semana Sin poder volar Más de una semana Más de una semana Sin poder volar Más de una semana 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 Déjame volar, que con mi compañera quiero entrar, que quiero volar y volar. No estoy con mi compañera más de una semana, sin poder volar. Viento, dile a la lluvia que estoy sufriendo y de pena me estoy muriendo, viento.